buenos días aquí les voy a subir un vídeo que está bastante fuerte bastante triste pero les voy a contar cómo pasó cómo pasó en encontrar a este muchacho pues el día de ayer fuimos a un rescate fuimos a un rescate de un chaval o un muchacho de 21 años estaba bastante joven llamado Juan de Guatemala la área que nos mandaron estaba complicada y no cualquiera puede pasar por ahí yo creo que está como unos 60 millas está como unas 60 millas de la frontera bueno pues fuimos ahí en la área donde nos mandaron el viejón se fue para el lado derecho el junior se fue para el lado izquierdo yo me fui derechito separamos las áreas para cubrir más yo ya comencé a buscar buscar y buscar abajo de los árboles porque cada casi todo el tiempo están abajo de los árboles porque están buscando la sombra y a lo lejos ya mire como un cuadro dije a lo mejor es un es un tronco no y ya me comencé a acercar más poco me comencé a acercar y ya mire mire una cachucha ya cuando mire la cachucha ya le hablé por el radio al viejón pues ya se dejaron venir el viejón y el junior ahí donde estaba yo y y si si era el muchacho que andábamos buscando tenía cuatro días perdido el cuerpo se miraba bastante mal ya no lo reconocía de la cara pues ahí donde estábamos rasteamos un poquito comenzamos a buscar a ver que podemos mirar si alguien ya había pasado por ahí o pues no había pasado nadie nomás los que los que lo dejaron y a unos yo creo como unos a unos 20 metros de donde estaba el muchacho ese se miró donde se había caído ahí fue donde ya ya no podía más y se miró al parecer que lo arrastraron lo jalaron al árbol ese donde yo lo encontré y abajo del 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 muchacho que hallamos había una botellita de alcohol y la botellita de alcohol yo creo que la querían usar para para despertarlo lo pone en su nariz lo huele y y se levanta no y la botellita ahí estaba también bueno las imágenes están fuertes quiero que miren ustedes con sus ojos el en disierto para cruzarlo en especial en estos tiempos que hace muchísimo calor 110 105 la temperatura tengan a visión son no 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 Amén. Amén. Vamos a ver, ¿no? 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 Aquí está. ¿Cómo está? Ya seco. ¿Sí lo encontraste? Sí, lo encontré. Aquí está, ya está localizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!